Haciendo Patagonia, de lunes a viernes de 8 a 11, con la conducción de Pablo Fedorco. Presenta la información, Arena, distribuidor oficial del grupo Arcor. La oportunidad de escuchar al intendente del partido de Patagones, el ingeniero José Luis Ara. José, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Tanto tiempo? Sí, bien. Bueno, me alegro. ¿Totalmente recuperado alguna secuela de COVID, no? No, por el momento no he tenido secuelas, bien, por suerte. O sea, no tienen que venir, en teoría. Algunos por ahí, me cruzo con algunas personas que se todavía, algún tipo de sensación, de dolor en el cuerpo, hay unas cuestiones por eso. Pero no me he encontrado con ninguno que vuelva. Lo que he tenido así, algunas veces, tos, que me había quedado, pero se me está yendo. Bueno, bueno, mejor, mejor. Bueno, la verdad, quedé sorprendido ayer cuando leí su tuit, fue medio, medio, medio tardecito, me parece, cerca a las 9 de la noche, o posterior debe ser, donde, no por el acuerdo, sino porque leí con un aumento del 35%, y decía hoy a la mañana cuando abría el programa, de que no es un número, nadie ha llegado a un 30% de lo que he visto en cuanto a paritaria, siempre hablando del Estado, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta un poquito, bueno, cómo se ha dado esa negociación y, bueno, el acuerdo ya con los gremios? No, primero que todos los años venimos acordando con los gremios porcentajes al básico importantes, ¿no? El único inconveniente siempre es la inflación que tenemos, pero son erogaciones importantes del Estado municipal. Y para este año ya habíamos estado proyectando dentro del presupuesto ver qué porcentaje se podía dar, sabiendo que debemos mejorar siempre el básico, desde que asumía la gestión, en prioridad todos los años dar la mayor cantidad y todo el básico para poder, de alguna manera, en algún momento, tener un básico acorde a otros distritos, ¿no? Después de tantos años de sumas en negro, nosotros, desde que asumimos, apuntamos a mejorar siempre el básico. En esta oportunidad, bueno, teníamos un número que veníamos hablando con el equipo nuestro, alrededor de este porcentaje, cuando vinieron los gremios, se sentaron, plantearon esto del 35%, no nos pareció, no estábamos tan lejos de lo que nosotros habíamos pensado para este año, y después también rever la situación, ¿no? Porque también nosotros siempre dejamos una puerta abierta sobre el fin de año, porque a partir de ahí vemos cómo estuvo la coparticipación, cómo se va terminando el año y qué podemos mejorar. Así que, bueno, después de dos reuniones que tuvimos con los gremios, OCHEN, ACEN y ATE, ellos plantearon el 35%, nosotros los analizamos y terminamos dando ese porcentaje que ellos pidieron. Así que, además de ese 35% que se dio al básico, también dimos un 35% a las bonificaciones adicionales, que en otras oportunidades se dieron menos porcentaje. En esta oportunidad también apuntamos a mejorar esas bonificaciones adicionales. Así que todo este paquete que hemos firmado ayer beneficia, lógicamente, a todos nuestros trabajadores municipales. Bien. ¿Las bonificaciones todas al 35%? ¿Está bien eso? 35% está con, en el formato de un 10% va a ser en abril, un 5 en mayo, un 5 en julio, un 5 en agosto y un 10 en septiembre. Bien. En ese formato escalonado. Yo le pregunté recién temas adicionales, temas salarios, la misma forma que me explicó recién. Exactamente. Bien, perfecto. Ahí está. ¿Me la repite, por favor? 10% en abril, ahora en el mes de abril, 5% en mayo, 5 en julio, 5 en agosto y 10 en septiembre. Bien, perfecto. Bueno, lo cambio un poquito de tema y lo paso a un temita un poquito más general. Ayer estuve leyendo, por lo menos en otras provincias, sobre todo en Río Negro, los intendentes quieren tomar la aposta, o sea, han tomado la aposta y con mucha conciencia han pedido ser ellos quienes resuelvan en definitiva qué tipo de restricciones van a necesitar en cada una de sus localidades. Bueno, estamos pegadito a Viedma, pero además dependemos de otra provincia. El gobierno provincial, acá en Buenos Aires, es muy obediente a los decretos presidenciales. ¿Qué es lo que está elaborando, intendente? ¿Qué es lo que tiene previsto anunciar cuando se conozca? ¿El decreto provincial ya lo tiene? No, hace un ratito mandamos, ahí tenemos un whatsapp de todos los intendentes con la provincia, todavía no lo tienen. Nos preocupan porque, bueno, a partir de ahí, las medidas que podemos nosotros tomar acá. Sí, lo que está, que ya va a empezar a regir, es de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, no va a haber ningún tipo de actividad ni circulación, solamente los esenciales. Eso es lo único que tenemos hasta ahora, dentro de la fase nuestra, que creemos que seguimos estando en la fase 4, por la cantidad de casos que tenemos, que hoy la cantidad son 47 activos. Y después esperando también, porque en cada fase que tiene la provincia de Buenos Aires, tiene tres fases, la fase 3, 4 y 5, ahí hay restricciones que la provincia va poniendo a cada uno de los municipios, ¿no? En general, a los que estamos en las distintas fases. Esto que planteabas vos recién, de los intendentes de Río Negro, que han planteado tener la potestad de poder manejar los protocolos, nosotros también lo planteamos al gobierno provincial en la última reunión que tuvimos con el gobernador. El gobernador dijo que no, que íbamos a seguir con el sistema de fases, que había dado resultados, porque si no, que iba a terminar una energía, que cada uno tomara distintas decisiones y a veces termina perjudicando al distrito vecino. Así que, bueno, por el momento vamos a seguir de acuerdo a la normativa provincial, a la resolución provincial para los protocolos de flexibilización o cierre de algunas actividades, ¿no? A ver, justo nos agarra este cambio, había una sensación que después de Semana Santa lo iba a pasar, porque el problema ya se notaba antes de Semana Santa, pero había un movimiento, ayer me juntaba a charlar con algunos amigos y me decía, bueno, ¿y por qué no lo hicieron antes? Y evidentemente Semana Santa genera un movimiento económico importante en casi todo el país, donde era bastante difícil. Hoy nosotros a lo mejor podríamos tener otra postura, pero la mayoría de los funcionarios, hasta el Ministro de Economía, habla lo mismo. Hoy la Argentina está imposibilitada de volver a una fase 1 y la restricción económica es el tema central por lo cual se abre. O sea, no podemos vivir otros tiempos como los que vivimos en marzo y abril del año pasado. Comparto plenamente, comparto plenamente lo que decís. A ver, estamos en un país complicado, donde venimos de un 2020, donde las pymes, las pequeñas empresas, los comercios tuvieron momentos muy difíciles, algunos tuvieron que cerrar sus puertas, otros hicieron malabares para continuar teniéndolo abierto, y este 2021, durante todo el 2020 y parte del 2021, no se han recuperado, al contrario, están complicadísimos. Entonces, en esto, lógicamente, que tenemos que cuidar la salud de todos nuestros vecinos, pero también la parte económica es fundamental, ¿no? Porque, bueno, esto es lo que nos pasó, volver a la fase 1, al encierro, no solamente también el problema económico, sino el problema psicológico, que le ha sucedido a un montón de gente que ha quedado encerrada, que no ha podido salir. A ver, hay abuelos que no han podido ver solamente a través de una ventana a sus familiares, hace un año y pico que están encerrados, y me parece que en eso también, por eso no se ha vuelto para atrás con el tema de las escuelas, porque también ha habido inconveniente con los chicos no poder, más allá que se seguía con la educación a través de un trabajo virtual, pero no es lo mismo el contacto y la permanencia en una escuela, ¿no? Entonces, esas cosas también se evaluaron y se vienen evaluando durante todo este tiempo. Debía ser una pregunta de red social, porque el otro día estaba leyendo, trato de recordar quién era, pero si en las respuestas, es una pregunta de salud, en las respuestas le contestaba el doctor Trípode, ¿no? Ah, era Mariela Viagetti. Mariela escribía y decía que se habían terminado la llegada de vacunas a Patagones, como había pasado en muchos distritos, en la provincia de Río Negro también pasó lo mismo, y ella entendía que nosotros, como estamos en Patagones, y estamos lejos y como que nos tienen un poquito olvidados. Le contestaba a Marcos, diciéndole que la cuestión no era así, pero evidentemente al resto de los comentarios hablaban de una discriminación, siempre en los últimos orejones del tarro, ¿no? Yo le quiero preguntar eso a usted, con la provincia, en el área de salud, en la distribución, ¿estamos discriminados de alguna manera? ¿Usted entiende que estamos discriminados de alguna manera? No sé si estamos discriminados, sino que se ha apuntado a las grandes ciudades a que se llegue mayor cantidad de dosis, eso es lógico por la cantidad de habitantes que tienen, ¿no? Nosotros tuvimos casi tres semanas sin vacunas, hablamos con Región Sanitaria, que es la que nos pertenece a nosotros, y bueno, nos habían dicho que la semana pasada o esta semana entraban, entraron 1.350 vacunas, que eso se está vacunando en el SIC, y es a través del gobierno provincial, con el turnero, la gente se anota ahí y se va vacunando. Lo que sí le hemos planteado, y volvemos a reclamar, que nosotros, por ahí no se conocen los territorios, ¿no? Se toman decisiones, como pasa, pensando que todos somos un conurbano, y no se ven las grandes distancias que tenemos nosotros de una localidad a otra. No puede ser que a esta altura todavía sigamos vacunando en un solo lugar, acá en Carmen de Patagones, sin considerar el interior, ¿no? La gente de Villalonga, de Stroder, de Pradere, de Bahía San Blas. Nosotros equipamos los hospitales, compramos freezer para las unidades sanitarias de Stroder, de Bahía San Blas, los hospitales de Stroder y Villalonga, y esto se lo he recalcado a la región sanitaria, me dijeron que, bueno, están esperando que lleguen mayor cantidad de vacunas para ampliar más los centros vacunatorios, el mismo inconveniente lo tiene Villarino, pero la verdad que, lamentablemente, que la gente, hay gente que ha tenido que venir a vacunar la señora un día y el marido de Villalonga al otro día, porque no le permitían o no tenían el turno ese día, lo tenían el otro día. La verdad que, en ese sentido, esto está claramente, no conocen la realidad de nuestro distrito, no le han dado la posibilidad, y esto lo hemos planteado todo el tiempo, los hospitales han hecho todo tipo de vacunación durante años, no en mi gestión, en todas las gestiones que hubo, y que son la gente que está preparado, y que no se los haya considerado, me parece que ha sido un error, porque se podría estar vacunando. Hoy, por ejemplo, hace un mes atrás, en el hospital llegaron algunas vacunas y nos hicimos cargo de los geriátricos, que se tenía que haber hecho el PAMI, y lo terminamos haciendo desde el hospital, porque nos habían dado cierta cantidad de vacunas. Bueno, hoy el hospital no tiene, y eso también retrasa la vacunación. Podríamos hacer mucho más ágil el tema vacunatorio, y también permitirían que los hospitales vacunen, porque tenemos profesionales que saben y han estado siempre a la altura de las circunstancias. Pero bueno, esto ha sido un pedido que le hemos hecho varios intendentes al gobernador, que nos damos a disposición para hacer una vacunación masiva, porque esto nos va a permitir inmunizar a toda la comunidad ante esta nueva ola, que ya la tenemos. Le hago una pregunta. Ese pedido de intendentes, ¿son intendentes opositores o no? A ver, hay de todo. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces, en esto, como cuando estaba el gobierno nuestro, la oposición pide, los oficialistas, el intendente oficialista le pide a la oposición que haga un poquito más de ruido que ellos, ¿no? Está bien. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Hace muchos años, cuando nace el Plan Calora en la provincia de Río Negro, me toca trabajar, he hecho ferro yo ahí. Y en los municipios donde no había intendentes radicales, en aquellos tiempos gobierno provincial, se generaban comisiones para dejar la leña combustible, o sea, que el poder de campaño político que tiene una, en este caso sería la vacunación, no recaiga como un mérito del intendente, sino que quede para otros sectores. Entre eso, entre la incorporación de ciertos profesionales a manejar el área que tienen que ver con otro signo político, por eso, la pregunta directa es, ¿acá hay cosas políticas más allá de la salud o no? A ver, no, yo mirá, te digo, cuando me plantearon, me vinieron a ver cómo iban a armar el vacunatorio la provincia, nos pusimos a disposición, nos consultaron, te digo que el trabajo que se viene haciendo en el SIC, el personal que está ahí, que fue autorizado por la provincia, está haciendo un trabajo bárbaro. Lo que yo planteo es que podríamos hacer, si llegara la vacuna y podríamos trabajar en conjunto con los hospitales donde siempre se vacunó, sería mucho más ágil, a eso me refiero, ¿no? Poder vacunar más rápido y sobre todo a la gente mayor y gente de riesgo, ¿no? A eso planteo. Es más sencillo. Yo te digo, el trabajo que se está haciendo en el SIC es muy bueno. La verdad, bien, ordenado, como corresponde, respetando los turnos, se hace un buen trabajo. Lo que yo planteo y lo que hemos planteado la mayoría, que teniendo distancias tan alejadas de localidades a la cabecera del partido, tengamos un solo centro vacunatorio y que haya gente que se tenga que trasladar 120 kilómetros o algunos que no pueden, tengan que pedirle a un vecino que lo trasladen, eso también preocupa porque tendríamos que tener más centros vacunatorios en el interior. Bien, bueno, hoy tenemos pautada una nota con el director asociado de la región sanitaria 1, justamente con Laureano Alimenti, y ya lo planteé la otra vez, y nos dijo que todavía no estaban en posibilidades, lo vamos a hacer hoy un poquito más fuerte. Sí, se va a decir lo que yo te estoy planteando, que están esperando cuando lleguen más cantidad de vacunas para empezar a ampliar los lugares. Bueno, perfecto, pero la vamos a seguir peleando, por lo menos que ya seamos dos. No, seguro, ¿no? Pero me parece que está bien, yo comparto que me parece que tienen que ver que sí o sí las vacunas tienen que llegar también a las localidades del interior. Bien, ahora voy casi múltiple, para no molestarlo mucho. A ver, viviendas, las 33 viviendas, que 36, no, perdón, ahora ya se llamé... 53. 53, no, ya se mezclaron los números, tantos años, ya está, las 53. 53, ayer hablábamos con Roberto Lepiante, decía que la sesión hoy no arrancaba, sino había un tipo de solución o respuesta para ellos. ¿Cómo estamos en esos temas, Intendente? Mira, con respecto a las 53 viviendas, estoy esperando que me autoricen el plan de trabajo. El plan de trabajo lo manda el Instituto de la Vivienda a Nación, para actualizar el plan de trabajo que nosotros teníamos, era de noviembre, cuando nos habían dado de alta para comenzar con la reactivación de la obra, lo que pasa es que la empresa Pirámide, cuando dijimos que comience la obra, dijo que no quería seguir más, que ya había pasado mucho tiempo, y había tenido muchos inconvenientes, y que bueno, que rescindía el contrato. Antes de rescindir el contrato, le dijimos, porque sabemos que rescindir un contrato y volverlo a licitar es mucho más engorroso que transferir la obra a otra empresa. Así que acordamos en transferir la empresa a una empresa local acá, de la comarca. Se hizo todo el estudio, eso también lleva tiempo, porque el que va a agarrar la obra quiere saber el estado verdadero de la obra, que los números que están sean relativamente coherentes para poder terminar la obra. Ahora, ahí también había algunos valores que el estado municipal se iba a hacer cargo como para que esto pueda avanzar lo antes posible. Llegado a eso, ya para firmar convenio, nos falta la actualización de la curva de trabajo, porque la curva de trabajo, al estar aprobada en noviembre, y comenzaría ahora en abril, son muchos meses que esos valores, con la intención que tenemos, serían los valores, la empresa comenzaría con los valores que están dentro de la fecha de noviembre, no actualizadas. Entonces, vamos a comenzar una obra con problemas, otra vez, y lo que no queremos es comenzar y volver a parar. Tenemos que se termine la vivienda lo antes posible y sin inconvenientes. Para eso hay que actualizar los valores. Esa actualización, bueno, ahí, hasta la semana pasada, estaba una persona que era San Miguel, el que se cargaba de eso, bueno, ha renunciado, ahora estamos a través de otra persona que está en Nación, tratando de que nos aprueben lo antes posible esa curva de trabajo para que a partir de ahí comenzar con la obra. Ese es el único inconveniente, en el instituto ya hemos estado con ellos, ellos están también planteando a la Nación que la aprueben, porque la curva de trabajo la aprueba a Nación, porque el 80% de los fondos los pone Nación, el 20% los pone en el instituto de la vivienda de la provincia. Ese es el único problema que estamos atrás de las 53 viviendas, por eso no se reactiva. Después estamos terminando las 77 viviendas, que ya sobre el fin de mes estaríamos entregando las 12 viviendas faltantes. Después ya calculamos que en tres semanas voy a estar firmando el convenio por las 50 viviendas que ha anunciado el gobierno provincial. Bien, 25, las primeras 25, digamos. Las primeras 26 son. Ah, 26, primeras son 26. Las primeras no son 50 viviendas. En el paquete que nosotros tenemos, la provincia ha anunciado 50, pero en definitiva son 52 viviendas, de las cuales 26 nos adjudican ahora. O sea, ahí mandamos toda la información que nos pidieron, porque nos mandaron el tipo de vivienda, el prototipo de vivienda que vamos a hacer, que es muy parecida a las 53, y se está pasando por los distintos organismos. Al pasar por la provincia, lógicamente que eso lleva tiempo, porque para legales, a técnicas, miran toda la información que pide el instituto, que no haya errores, y ahí se firma el convenio. Calculamos que en tres semanas estamos firmando el convenio y ya largamos la licitación, que la vamos a hacer, vamos a tratarla de no adjudicarla, hacerla más amplia, la licitación, como para que entre en mayor cantidad de empresas. Bien, ¿a qué le tiene más fe a las 26 viviendas o terminar las 53? No, yo creo que las dos van de la mano, las 53 tengo que tratar de que me aprueben eso para terminarlas, ¿no? Bien, perfecto. Para nosotros prioridad terminar las 53 viviendas, porque a diferencia de las 50 que no tienen adjudicatarios, las 53 son personas que hace años que están esperando tener su propia vivienda, su techo propio. Me preguntan, Intendente, si se va a seguir autorizando la feria del próximo domingo. No, va a depender del... Por eso estamos esperando... ¿En el decreto? El decreto, porque, a ver, la preocupación nuestra es que nosotros tenemos que también hacer nuestro decreto propio y que la gente sepa qué cosas se pueden hacer y que cosas no se pueden hacer reuniones o no, sociales, hasta qué cantidad de personas. No está el decreto y con eso no podemos avanzar. Eso es lo único que nos está trabajando y por eso nos estamos pidiendo urgente en la resolución del gobernador. Bien, hasta el momento lo único que está resuelto es que entre las 0 horas y las 6 de la mañana no tiene que haber circulación salvo personas esenciales. ¿Está bien eso? Todo cerrado. Bien, perfecto. Eso es lo único que está todavía vigente porque uno ya se junta y dice, no, mirá que a las 12, mirá que esto, bueno, en definitiva... Eso está vigente. Eso está vigente. Ahora, después, lo de la tema de las ferias, los temas de algunos comercios, las reuniones familiares, sociales, eventos, o estamos dependiendo de la resolución porque ahí marcan claramente cuáles son las actividades que se permiten hasta qué cantidad de personas. Bien, y la otra cuestión es que, ya les dijo el gobernador, que los intendentes no van a tener autonomía para salirse fuera del decreto provincial. El intendente puede tener potestad de cierre, pero no de apertura. No de apertura. Eso fue claro. Si uno quisiera ver que se empieza a complicar el municipio, puede cerrar actividades, pero no puede abrirlas sin autorización de la provincia. Bien, perfecto. Ha sido contundente con esto. Hay un montón de temas más para charlar, pero bueno, es una mañana compleja, mañana de viernes, además. Le quiero agradecer y mucho, intendente. Le mando un abrazo. No, yo te agradezco a vos, Pablo, de darme esta oportunidad y mando saludos a todos los oyentes. Vamos a tener que hacer charlas más seguidas, ¿no? Sí, también. Así vamos metiendo temitas. Dale, no hay ningún problema, será que estoy de posición. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. La palabra del intendente José Luis Ara, sé que quedaron algunas otras consultas. Hay una señora que me pregunta por las 58 viviendas. Yo ya le dije y le vuelvo a responder a ella o a lo mejor a la otra persona. La respuesta en su momento del intendente fue cuando terminemos las 53 viviendas comenzamos a hablar de ese plan anunciado que en definitiva está casi caído de 58 viviendas, ¿sí? O sea, primero las 53 y después se volvía al proyecto de las 58 que es cierto que hace mucho tiempo se anunciaron pero que lamentablemente no se pudo avanzar. Así que, Gladys, te lo respondo yo porque ya lo hicimos en su momento. No sé si ha pedido tuyo o de otra de las personas. Muchas gracias a la gente que se va comunicando. Yo no tengo la posibilidad de leer esas consultas pero estaría bueno mano a mano como a veces se hace y poder canalizar esas inquietudes que están teniendo los oyentes aquellos que también ahora son televidentes pero también está que había una reunión era 8 y cuarto hasta 8 y media nos fuimos hasta menos 20 queremos ser respetuosos a la gente que también está esperando dialogar con el primer mandatario en su despacho. Nos vamos a la pausa han transcurrido 42 minutos de las 8 de la mañana 14.5 la temperatura a la humedad del 67%. Presentó la información Arena distribuidor oficial del grupo Arcor.